Yeah, yeah, 24-7 en la calle, yeah, yeah, 24 loco no fue, si no quiero corro contigo No canto ni miro, un par de recibo pa' las llanes, yeah, yeah, el cuello brillando como él Primero lo saco del banco, lo pongo en la cama, lo divido en cartas y nadie sabe nada Invierto una parte en la otra, es pa' mami que gracias a Dios ella no sabe nada Te lo juro que vamos a pegar, no confío en mi hermano, nunca estoy llegando Ojo, lo meto en el bulto y después lo ponemos en el banco Cuéntalo, cuéntalo 24-7 en la calle 24 loco no fue, yeah, yeah, 24-7 en la calle, yeah, yeah, 24 loco no fue Si no quiero corro contigo, no canto ni miro, un par de recibo pa' las llanes, yeah, yeah, el cuello brillando como él Dímelo, maní en la nave ya tú sabes En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, ok